cuando lo dejas con tu ex pareja con tu pareja siempre queda pendiente una última conversación en la que se tienen que decir muchas cosas estate muy pendiente de lo que te voy a decir especialmente si estás en un proceso de ruptura o estás pensando en romper tu relación queremos tener esa última conversación con nuestros exes antes de dar el paso definitivo para poder llegar a soltar la relación y ese será el momento en el que los dos sigáis caminos distintos pero realmente lo que me encuentro en mis pacientes es todo lo contrario en realidad tienen dudas sobre si soltar la relación y dejar ir al otro de modo que las personas que desean tener esas conversaciones tienen un propósito bien distinto muy diferente del de querer alejarse del ex lo que quieren es uno transmitir al otro que no han pasado página y que siguen enganchados emocionalmente envían el siguiente mensaje te sigo queriendo no soy feliz tengo ansiedad por no tenerte y en realidad necesito que tú lo sepas y esto es así porque en realidad no quieres que tu pareja tu ex siga su camino quieres que siga esperando y estamos expresando nuestro miedo a la pérdida y es el corazón en este caso el que te está hablando y el segundo propósito de esta conversación infructuosa es la necesidad de escuchar al otro decir no he conseguido pasar página no te he trascendido sigo enganchado o enganchada emocionalmente tengo una gran dependencia de ti creo que nunca voy a llegar a ser feliz que nunca voy a poder estar con otra persona esta última conversación suele ser el último de los disfraces un último intento de entender al otro y poder recuperar la relación porque en el fondo no queremos dejar a nuestra pareja no queremos que se libere de nuestra atadura emocional esa que le une a nosotros no queremos que crezca y que empiece a conocer a otras personas con las que tenga intimidad en ese momento quieres condenar a tu pareja a un limbo emocional dejando esa puerta entreabierta porque esa es una forma de seguir manteniendo vivo el vínculo aunque sea en una relación platónica platónica significa sin sexo o sin intimidad escucha lo que te voy a decir porque te va a ayudar mira tu ex pareja finalmente seguirá adelante sin ti pero esta vez quizá incluso lo haga mejor porque habrá aprendido de los errores que ha cometido contigo además va a saber reconocer en este caso comportamientos tóxicos en su futura pareja y probablemente tendrá una mejor capacidad para seleccionar o para elegir pareja y es que no queremos o no podemos estar en una relación y pretendemos que nuestra pareja se quede congelada como en una especie de urna de cristal pero esto no va a pasar tu ex va a volver a desear a sentir a experimentar a disfrutar de cada cosa tal y como lo hacía antes de conocerte a ti y es habitual que después de la ruptura su miedo al compromiso se instale en encuentros sexuales sin intimidad hasta llegar a conocer definitivamente a esa persona indicada con la que tendrá una relación de pareja en el futuro si tú realmente quieres abandonar esa relación lo que debes hacer es a través de una conversación no con el otro sino contigo mismo una conversación en la que trates de traer a tierra el perfil de tu expareja o de tu pareja en el que calcules la compatibilidad real que tenías donde haces un balance entre los pros y los contras de tu relación examina cómo te encuentras en esta conversación contigo mismo tienes la oportunidad de ajustar la expectativa sobre vuestra relación y tomar la decisión de abandonar o no la relación por completo que hayan dejado a ti o no también deberás tomar esa decisión en esta conversación no te está hablando el corazón sino que es la cabeza y es que hay que hacer caso a la cabeza cuando el corazón te está arrastrando por el barro pues bien esa conversación es el vehículo que te lleva a tomar la decisión de quedarte o abandonar la relación si tú decides que no es conveniente para ti deberás cerrar la puerta por completo a la posibilidad de tener cualquier tipo de relación con tu expareja y especialmente si es tóxica y estás enamorado o enamorada para cerrar la puerta no dejar abierta ninguna expectativa de volver a tener sexo o relación hay que evitar tener una conversación de cualquier tipo con la persona con la que estás intentando dejarlo y poder vivir el duelo que te desbloqueará por completo y que te hará sentir en calma y esa es la única manera posible sostener un contacto cero con la otra persona al menos durante el tiempo en el que desaparezca ese enamoramiento cualquier otra fórmula como los solos es decir solo solo somos amigos o solo hacemos sexo será un engaño que te va a mantener sujeta o sujeto a ese tóxico a esa relación que no funcionó y que además te digo una cosa tampoco lo hará en el futuro piensa en cómo te encuentras pero no sólo en los momentos en los que teníais intimidad con la pareja sino en el total de vuestra relación necesitas soltar y dejar que cada uno siga verdaderamente su camino te voy a dejar por cierto un vídeo aquí arriba sobre cómo dejar ir que te va a ayudar a soltar definitivamente y recuerda que en psicología todos los problemas tienen una solución